hola qué tal amigos mi nombre es eduardo ortega y en el día de hoy la verdad es que estoy súper pero súper emocionado hoy tenemos nuestro primer sorteo en el canal en días anteriores estuvimos haciendo el desempaquetado y el revisado de este magnífico amplificador de la marca blitzkorn la verdad este amplificador nos ha dejado sorprendido gracias a su potencia y a su calidad de sonido y sobre todo a su precio yo diría que es el más económico que se encuentra actualmente en el mercado si te perdiste la revisión de este producto te invito a que hagas clic aquí para que conozcas más al detalle este amplificador y hoy gracias a la empresa blitzkorn y la empresa de banggood una tienda china con envíos internacionales a tan solo un dólar esa es la empresa que se va a encargar de hacerte llegar este producto si eres el feliz ganador directamente a la puerta de tu casa como tienes que hacer para participar es muy sencillo no hay restricción de países este es un sorteo a nivel internacional participar es muy fácil lo primero que tienes que hacer es estar suscrito a nuestro canal y lo segundo que tienes que hacer es hacer clic allí abajito al link que te vamos a dejar cuando hagas clic ahí te van a aparecer una página como esta donde tienes que hacer tres simples clic el primero es suscribirte a nuestro canal por si aún no te has suscrito el segundo es ingresar a la página de blitzkorn y el tercero es ingresar a la tienda de banggood cuando hagas clic en la tienda de banggood te pedirá tu nombre y tu correo electrónico esto con el fin de identificarte y poder comunicarnos contigo en caso de que seas el feliz ganador que tiempo hay para participar desde ya puedes hacer clic aquí y puedes comenzar a participar comienzan a participar desde el día de hoy hasta el día 2 de octubre hasta las 11 y 58 de la noche así que pues coméntale esto algún amigo algún familiar que esté interesado pues en ganarse un magnífico producto como esto y la verdad pues les deseo la mayor de la suerte no siendo más me despido de ustedes y nos vemos en nuestro siguiente programa chao un saludo Gracias.